. Eran las cinco y media de la mañana cuando ICE llegó al apartamento de Esther. ICE significa inmigración y aduanas. Los agentes le mintieron, diciendo que eran agentes de policía que investigaban un crimen y que su esposo, Alexi, era un testigo potencial. ¿Está Alexi en casa?, preguntaron inocentemente. Esther tuvo la intuición de que debía cooperar, pero recordó algo que había escuchado en la radio. ICE había estado haciendo barridas matutinas, usando trucos como este para que la gente le abriera la puerta. Esther recordó que tenía derechos. ICE puede intentar trucos similares en su casa. Pueden decir que están buscando a un amigo, pariente o compañero de cuarto. No se deje engañar y no abra la puerta. En su lugar, mantenga la calma y sea educado. Dígale a los agentes que le gustaría ver una orden de arresto y su identificación y pedirles que pasen estos documentos bajo la puerta o que los lleven a la miralla. Sin una orden firmada por un juez, ICE no está autorizado a entrar a su casa o registrarla. ICE, por lo general, no tendrá una orden, pero puede mentir y decir que sí tienen, o mostrarle algo más que parezca oficial. Mire con cuidado y tome fotos de lo que le muestren. Si se niegan a compartir estos documentos, pídales su tarjeta e información de contacto. No les muestre nada a los agentes o diga nada excepto, No consiento que usted entre a mi casa. No quiero hablar con usted sin un abogado presente. Por favor, váyase. ICE no siempre hará caso y puede entrar a su casa usando la fuerza. Pero decir estas cosas podría ayudarle en la corte, incluso si los agentes no escuchan. Los otros videos de esta serie le ayudarán a entender sus derechos si ICE entra a su casa o lo arresta. Esther y Alexi conocían sus derechos y los oficiales se marcharon. Esta experiencia es aterradora, pero recuerde, tenemos derechos. Después de un encuentro con ICE, tome nota sobre lo que sucedió, anotando tantos detalles como pueda recordar. Esta información puede ser útil en futuros procedimientos de inmigración. Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén preparados para los encuentros con ICE y tengan un plan si uno de ustedes es arrestado, incluyendo información sobre a quién debe llamar. Si ICE llega a su casa, recuerde, usted tiene derechos. No abra la puerta. Pida ver una orden firmada por un juez. Dígales que no consiente que estén en su casa. Pídales que por favor se retiren. Si un ser querido es arrestado, podría localizarlo en locator.ice.gov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!